Al menos 19 personas han muerto esta madrugada y medio centenar resultaron heridas tras dos explosiones en la refinería de Amuay, al norte de Venezuela. La explosión se originó como consecuencia de una fuga de gas propano que produjo fuego en dos tanques de la instalación industrial y cuya onda expansiva dejó derrumbes en viviendas cercanas. Las autoridades aseguran que la situación está bajo control y que no hay riesgo de nuevas explosiones. Los heridos están recibiendo atención médica y ya se han evacuado las zonas cercanas. Gracias.